Nuestra Señora de la Salete El llamamiento a los apóstoles de los últimos tiempos forma parte del secreto confiado Melania. Dirijo un llamamiento apremiante a la tierra. Llamo a los verdaderos discípulos de Dios que vive y reina en los cielos. Llamo a los verdaderos imitadores de Cristo hecho hombre. Llamo a mis hijos, a mis verdaderos devotos, los que se hayan entregado a mí para que yo los conduzca a mi divino hijo, los que llevo por decir así en mis brazos, los que han vivido según mi espíritu. En fin llamo a los apóstoles de los últimos tiempos, los fieles discípulos de Jesucristo que han vivido en el desprecio del mundo y de sí mismo en la pobreza y la humildad, en el desprecio y en el silencio, en la oración y en la mortificación, en la castidad y en la unión con Dios, en el sufrimiento y desconocidos del mundo. Es hora de que salgan y vengan a alumbrar la tierra. Y dimostraos como mis hijos queridos. Estoy con vosotros y en vosotros, siempre que vuestra fe sea la luz que os alumbre en esos días de desgracia. Que vuestro cero os haga como los hambrientos por la gloria y honor de Jesucristo. Combatid, hijos de luz, vosotros pequeño número que lo veis, porque he aquí el tiempo de los tiempos, el fin de los fines. A mediados de septiembre, un campesino de los hablandins, Pedro Selme, tiene a su pastor enfermo. Desciende al pueblo de Corse, a la casa de su amigo, el carretero Giraud, y le dice. Préstame a tu Maximino por algunos días y me min, pastor. Es muy descuidado para eso. Y. Discuten, transigen y el 14 de septiembre tenemos al joven Maximino en los hablandins. El 17, ve a Melania en la aldea. El 18, van a guardar sus rebaños en los terrenos comunales, en el monte de Planeau. Por la tarde, Maximino busca entablar conversación. Melania se muestra remisa. Descubren, no obstante, un punto común. Los dos son de Corse. Quedan en volver juntos al mismo lugar al día siguiente. Así pues, el sábado 19 de septiembre de 1846, temprano, los dos niños cruzan las pendientes del monte, cada uno llevando sus cuatro vacas. Maximino, además, su cabra y su perro Lou Lou. El sol resplandece sobre los pastos. A mitad de la jornada, el ángel suena allá abajo en el campanario de la iglesia de la aldea. Entonces los pastores conducen sus vacas a la fuente de las bestias, una pequeña represa que forma el arroyuelo que baja por la quebrada del Seiza. Después las llevan hacia una pradera llamada Lechmoir, en las laderas del monte Gargas. Hace calor, las bestias se ponen a rumiar. Maximino y Melania suben un pequeño valle hasta la fuente de los hombres. Junto a la fuente toman su frugal comida. Pan con un trozo de queso de la región. Otros pequeños pastores que guardan más abajo se les unen y charlan entre ellos. Después de su partida, Maximino y Melania cruzan el arroyo y descienden unos pasos hasta dos bancos de piedras apiladas, cerca de la hondonada seca de una fuente agotada. La pequeña fuente. Melania pone su pequeño talego en el suelo, y Maximino su blusa y merienda sobre una piedra. Contrariamente a su costumbre, los dos niños se tumban sobre la hierba y se duermen. Hace buen tiempo al sol de este fin de verano, no hay una nube en el cielo. Al rumor del arroyo se añade además la calma y el silencio de la montaña. Pasa el tiempo y, bruscamente, Melania se despierta y sacude a Maximino. Memin, Memin, rápido, vamos a ver nuestras vacas y no sé dónde están. Rápidamente suben la pendiente opuesta al Gargas. Al volverse, perciben todo el pastizal. Sus vacas están allá, rumiando plácidamente. Los dos pastores se tranquilizan. Melania comienza a descender. A media pendiente, se queda inmóvil y asustada, deja caer su garrote. Memin, ven a ver, allá, una claridad. Cerca de la pequeña fuente, sobre uno de los bancos de piedra y un globo de fuego. Es como si el sol se hubiera caído allí. Pero el sol continúa brillando en un cielo sin nubes. Maximino acude gritando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Melania señala con el dedo hasta el fondo del barranco donde ellos habían estado duermiendo. Maximino se acerca a ella, paralizada de miedo, y le dice. Vamos, recoge tu bastón. Yo tengo el mío y le daré un buen golpe si nos hace algo. La claridad se mueve, gira sobre sí misma. Les faltan palabras a los dos niños para indicar la impresión de vida que irradia este globo de fuego. En él una mujer aparece, sentada, la cara oculta entre sus manos, los codos apoyados sobre las rodillas, en una actitud de profunda tristeza. La bella señora se levanta. Ellos no han dicho una sola palabra. Ella les habla en francés. Acercaos, hijos míos, no tengáis miedo, estoy aquí para contaros una gran noticia. Entonces, descienden hacia ella. La miran, ella no cesa de llorar. Parecía una madre a quien sus hijos habían pegado y se había refugiado en la montaña para llorar. La bella señora es de gran estatura y toda de luz. Está vestida como las mujeres de la región. Vestido largo, un gran delantal a la cintura, pañuelo cruzado y anudado en la espalda, gorra de campesina. Rosas coronan su cabeza, bordean su pañuelo y adornan sus zapatos. En su frente una luz brilla como una diadema. Sobre sus hombros pesa una gran cadena. Una cadena más fina sostiene sobre su pecho un crucifijo deslumbrante, con un martillo a un lado y al otro unas tenazas. La bella señora habla a los dos pastores. Ha llorado durante todo el tiempo que nos ha hablado. Juntos, o separados, los dos niños repiten las mismas palabras con ligeras variantes que no afectan al sentido. Y esto, cualesquiera que sean sus interlocutores. Peregrinos o simples curiosos, personalidades civiles o eclesiásticas, investigadores o periodistas. Que sean favorables, lleven buenas intenciones o no, he aquí lo que ellos nos han transmitido. Acercaos, hijos míos, no tengáis miedo, estoy aquí para contaros una gran noticia. La escuchamos, no pensamos en nada. Como Maximino y Melania, dejemos resonar en nosotros lo que ella dijo en la montaña. Con ellos, escuchémosla, mirando sobre su pecho el crucifijo deslumbrante de gloria. Si mi pueblo no quiere someterse, me veo obligada a dejar caer el brazo de mi hijo. Es tan fuerte y tan pesado que no puedo sostenerlo más. Hace tanto tiempo que sufro por vosotros. Si quiero que mi hijo no os abandone, estoy encargada de rogarle sin cesar por vosotros, y vosotros no hacéis caso. Por más que recéis, por más que hagáis, jamás podréis recompensar el dolor que he asumido por vosotros. Os he dado seis días para trabajar. Me he reservado el séptimo, y no se quiere conceder. Esto es lo que hace tan pesado el brazo de mi hijo. Y también los que conducen los carros no saben jurar sin poner en medio el nombre de mi hijo. Son las dos cosas que hacen tan pesado el brazo de mi hijo. Si la cosecha se pierde, solo es por vuestra culpa. Os lo hice ver el año pasado con las patatas, y no hicisteis caso. Al contrario, cuando las encontrabáis estropeadas, jurabais, metiendo en medio el nombre de mi hijo. Van a seguir pudriéndose, y este año, para Navidad, no habrá más. La palabra patata se intriga a Melania. En el dialecto de la región se dice de otra forma, la trufa. La palabra pomese boca para ella el fruto del manzano. Ella se vuelve amantimido para pedirle una explicación. Pero la señora se adelanta. ¿No comprendéis, hijos míos? Os lo voy a decir de otra manera. La bella señora repite en el dialecto de Corse desde si la cosecha se pierde y, y ya prosigue todo su mensaje en este dialecto. Si tenéis trigo, no debéis sembrarlo. Todo lo que sembréis, lo comerán los bichos, y lo que salga se quedará en polvo cuando se trille. Vendrá una gran hambre. Antes de que llegue el hambre, a los niños menores de siete años les dará un temblor y morirán en los brazos de las personas que los tengan. Los demás harán penitencia por el hambre. Las nueces saldrán vanas, las upas se pudrirán. De repente, aunque la bella señora continúa hablando, solo Maximino la oye, Melania la ve mover los labios, pero no oye nada. Unos instantes más tarde sucede lo contrario. Melania puede escucharla, mientras que Maximino no oye nada, y se entretiene haciendo girar su sombrero en una punta de su callado mientras que con el otro extremo lanzaba pequeñas piedras. Ninguna tocó los pies de la bella señora. Dirá algunos días más tarde. Ella me contó algo diciéndome. No dirás esto ni esto. Después no entendí nada, y durante este tiempo, yo me entretenía. Así la bella señora habló en secreto a Maximino y luego a Melania. Y de nuevo los dos juntos escuchan sus palabras. Si se convierten, las piedras y las rocas se cambiarán en montones de trigo y las patatas se encontrarán sembradas por las tierras. ¿Hacéis bien vuestra oración, hijos míos? No muy bien, señora, responden los dos niños. Ah. Hijos míos, hay que hacerla bien, por la noche y por la mañana. Cuando no podáis más, rezad al menos un Padre Nuestro y un Ave María, pero cuando podáis, rezad más. Durante el verano no van a misa más que unas ancianas. Los demás trabajan el domingo, todo el verano. En invierno, cuando no saben qué hacer. No van a misa más que para burlarse de la religión. En cuaresma van a la carnicería como perros. ¿No habéis visto trigo estropeado, hijos míos? No, señora, responden. Entonces ella se dirige a Maximino. Pero tú, mi pequeño, tienes que haberlo visto una vez, en Coín, con tu padre. El dueño del campo dijo a tu padre que fuera a ver su trigo estropeado. Y fuisteis allá, cogisteis dos o tres espigas de trigo en vuestras manos, las frotasteis, y todo se quedó en polvo. Después, al regresar. Como a media hora de Corse, tu padre te dio un pedazo de pan, diciéndote. Toma, hijo mío, come todavía pan este año que no sé quién lo comerá al año que viene si el trigo sigue así. Maximino responde. Así, es verdad, señora, ahora me acuerdo, lo había olvidado. Y la bella señora concluye, no en el dialecto, sino en francés. Bien, hijos míos, hacedlo saber a todo mi pueblo, el juicio. El 19 de septiembre de 1851, Monseñor Filiberto de Bruidar, obispo de Grenoble, publica finalmente su carta pastoral. He aquí el parrazo esencial. Juzgamos que la aparición de la Santísima Virgen a dos pastores, el 19 de septiembre de 1846, en una montaña de la Cadena de los Alpes, situada en la parroquia de la Salete, del Arciprestazgo de Corse, contiene en sí todas las características de la verdad, y que los fieles tienen fundamento para creer la indudable y cierta. La resonancia de esta carta pastoral es considerable. Numerosos obispos la hacen leer en las parroquias de sus diócesis. La prensa se hace eco en favor o en contra. Es traducida a numerosas lenguas y aparece notoriamente en el Observatorio Romano de 4 de junio de 1852. Cartas de felicitación afluyen al obispo de Grenoble. La experiencia y el sentido pastoral de Filiberto de Bruidar no se detienen aquí. El 1 de mayo de 1852, publica una nueva carta pastoral anunciando la construcción de un santuario sobre la montaña de la Salete y la creación de un cuerpo de misioneros diocesanos que él denomina los misioneros de Nuestra Señora de la Salete. Y añade. La Santa Virgen se apareció en la Salete para el universo entero, ¿quién puede dudarlo? El futuro iba a confirmar y sobrepasar estas expectativas, el relevo estaba asegurado, se puede decir que Maximino y Melania han cumplido su misión. El 19 de septiembre de 1855, Monseñor Ginouliac, nuevo obispo de Grenoble, resumía así la situación. La misión de los pastores ha terminado, comienza la de la iglesia. Hoy son innumerables los hombres y mujeres de todos los países que han encontrado en el mensaje de la Salete el camino de la conversión y la profundización de su fe. El 24 de agosto de 1852, su santidad Pío IX, concedió que fuera privilegiado el altar mayor del Templo de la Salete. El 7 de septiembre fundó la Asociación de Nuestra Señora Reconciliadora de la Salete. La hermandad misionera de la Salete, los saletinos, cuyos frutos fueron y son muy provechosos para la iglesia y para las misiones. León XIII elevó el santuario al rango de Basílica y decretó la coronación canónica de Nuestra Señora de la Salete, efectuada por el Cardenal de París, el día 21 de agosto de 1879. Nuestra Señora reveló en la Salete dos secretos, uno a Melania y otro a Maximino. El secreto dado a Melania constituye lo que comúnmente se conoce como el El Secreto de la Salete. Un extracto del mismo fue publicado en 1879 por Melania, con Imprimatur del Obispo de Lecce, Italia, en 1922 se dio a conocer el texto completo, con licencia del reverendo Padre Lepidiop, maestro del Sagrado Palacio y asistente perpetuo de la Congregación del Santo Oficio, la Congregación de la Fe. El secreto revelado a Melania. Melania, lo que voy a decirte ahora no permanecerá siempre en secreto. Podrás publicarlo en 1858. Los sacerdotes, ministros de mi hijo, los sacerdotes, por su mala vida, por sus irreverencias y su impiedad al celebrar los santos misterios, por amor del dinero, por amor del honor y de los placeres, los sacerdotes se han transformado en cloacas de impureza. Sí, los sacerdotes reclaman venganza, y la venganza está suspendida sobre sus cabezas. Es dicha de los sacerdotes y de las personas consagradas a Dios que, por sus infidelidades y su mala vida, crucifican de nuevo a mi hijo. Los pecados de las personas consagradas a Dios claman al cielo, y llaman la venganza, y he aquí que la venganza está a sus puertas, pues no hay más nadie para implorar misericordia y perdón para el pueblo. No hay más almas generosas, no hay más persona digna de ofrecer la víctima sin mancha al Eterno en favor del mundo. Dios va a golpear de una manera sin ejemplo. Desdichados los habitantes de la tierra. Dios va a agotar su cólera, y nadie podrá sustraerse a tantos males reunidos. Los jefes, los conductores del pueblo de Dios, han descuidado la oración y la penitencia, y el demonio ha oscurecido sus inteligencias. Se han convertido en esas estrellas errantes que el viejo diablo arrastrará con su cola para hacerlos perecer. Dios permitirá a la antigua serpiente poner divisiones entre los que reinan, en todas las sociedades y en todas las familias. Se sufrirán penas físicas y morales. Dios abandonará a los hombres a sí mismos y enviará castigos, que se sucederán durante más de 35 años. La sociedad está en la víspera de las plagas más terribles y de los más grandes acontecimientos. Hay que esperar ser gobernado por una vara de hierro y beber el cáliz de la cólera de Dios. Que el vicario de mi hijo, el soberano pontífice Pío IX, no salga más de Roma después del año 1859. Pero que sea firme y generoso, que combata con las armas de la fe y del amor. Yo estaré con él. Que desconfíe de Napoleón. Su corazón es doble y cuando querrá ser a la vez papa y emperador, enseguida Dios se retirará de él. Él es esa águila que, queriendo siempre elevarse, caerá sobre la espada con que deseaba servirse para obligar a los pueblos a elevarle. Italia será castigada por su ambición al querer sacudirse el yugo del Señor de los señores. También ella será entregada a la guerra, la sangre correrá por todas partes. Las iglesias serán cerradas o profanadas. Los sacerdotes, los religiosos serán expulsados. Se los hará morir y morir de una muerte cruel. Muchos abandonarán la fe y será grande el número de los sacerdotes y religiosos que se apartarán de la verdadera religión. Entre estas personas habrá incluso obispos. Que el papa se cuide de los hacedores de milagros pues ha llegado el tiempo en que los prodigios más asombrosos tendrán lugar sobre la tierra y en los aires. En el año 1864, Lucifer con un gran número de demonios serán soltados del infierno. Abolirán la fe poco a poco, incluso en las personas consagradas a Dios. Los cegarán de tal manera, que, a menos de una gracia particular, estas personas tomarán el espíritu de esos ángeles malos. Muchas casas religiosas perderán enteramente la fe y perderán muchas almas. Los malos libros abundarán sobre la tierra y los espíritus de las tinieblas extenderán en todas partes un relajamiento universal para todo lo que concierne al servicio de Dios. Tendrán un gran poder sobre la naturaleza. Habrá iglesias para servir a estos espíritus. De un lado a otro serán transportadas personas por estos malos espíritus e incluso sacerdotes, pues ellos no se habrán conducido según el buen espíritu del Evangelio, que es espíritu de humildad, de caridad y de celo por la gloria de Dios. Se resucitará a muertos y a justos nota de Melania. Es decir que esos muertos tomarán la figura de almas justas que han vivido sobre la tierra, con el fin de seducir mejor a los hombres. Estos que se dicen muertos resucitados, que no serán sino el demonio bajo sus figuras, predicarán otro evangelio contrario al del verdadero Cristo Jesús, negando la existencia del cielo o aún las almas de los condenados. Todas estas almas parecerán unidas a sus cuerpos. Habrá en todas partes prodigios extraordinarios puesto que la verdadera fe se ha extinguido y la falsa luz ilumina al mundo. Desdichados los príncipes de la iglesia que sólo se hayan ocupado en acumular riquezas sobre riquezas, en salvaguardar su autoridad y en dominar con orgullo. El vicario de mi hijo tendrá mucho que sufrir, pues, por un tiempo, la iglesia será librada de grandes persecuciones. Esto será el tiempo de las tinieblas. La iglesia tendrá una crisis terrible. Olvidad a la santa fe de Dios, cada individuo querrá guiarse por sí mismo y ser superior a sus semejantes. Se abolirán los poderes civiles y eclesiásticos, todo orden y toda justicia serán pisoteados. Sólo se verán homicidios, odio, celos, mentira y discordia, sin amor por la patria ni por la familia. El santo padre sufrirá mucho. Yo estaré con él hasta el fin para recibir su sacrificio. Los malvados atentarán muchas veces contra su vida sin poder dañarle. Pero ni él ni su sucesor verán el triunfo de la iglesia de Dios. Los gobiernos civiles tendrán todos un mismo designio, que será abolir y hacer desaparecer todo principio religioso para hacer lugar al materialismo, al ateísmo, al espiritismo y a toda clase de vicios. En el año 1865 se verá la abominación en los lugares santos. En los conventos, las flores de la iglesia se pudrirán y el demonio se hará como rey de los corazones. Que los que están a la cabeza de las comunidades religiosas tengan cuidado con las personas que deben recibir, pues el demonio hará uso de toda su malicia para introducir en las órdenes religiosas personas entregadas al pecado, ya que los desórdenes y el amor de los placeres canales serán extendidos por toda la tierra. Francia, Italia, España e Inglaterra estarán en guerra. La sangre correrá en las calles, el francés combatirá con el francés, el italiano con el italiano. Luego habrá una guerra general que será espantosa. Por un tiempo Dios no se acordará de Francia ni de Italia, puesto que el Evangelio de Jesucristo no se conoce ya más. Los malvados desplegarán toda su malicia. Se matará, se masacrará mutuamente hasta en las casas. Al primer golpe del rayo de su espada las montañas y la tierra entera temblarán de pavor puesto que los desórdenes y los crímenes de los hombres traspasan la bóveda de los cielos. París será quemada y Marsella será engullida por el mar, muchas grandes ciudades serán sacudidas y engullidas por terremotos. Se creerá que todo está perdido. Solo se verán homicidios, solo se oirán estrépito de armas y blasfemias. Los justos sufrirán mucho. Sus oraciones, sus penitencias y sus lágrimas subirán hasta el cielo y todo el pueblo de Dios pedirá perdón y misericordia, y pedirá mi ayuda y mi intercesión. Entonces Jesucristo, por un acto de su justicia y de su misericordia, ordenará a sus ángeles que todos sus enemigos sean ejecutados. De pronto, los perseguidores de la iglesia de Jesucristo y todos los hombres entregados al pecado perecerán, y la tierra será como un desierto. Entonces se hará la paz, la reconciliación de Dios con los hombres. Jesucristo será servido, adorado y glorificado. En todas partes florecerá la caridad. Los nuevos reyes serán el brazo derecho de la santa iglesia que será fuerte, humilde, piadosa, pobre, celosa e imitadora de las virtudes de Jesucristo. El Evangelio será predicado en todas partes, y los hombres harán grandes progresos en la fe, porque habrá unidad entre los obreros de Jesucristo y los hombres vivirán en el temor de Dios. Esta paz entre los hombres no será larga. Veinticinco años de abundantes cosechas les harán olvidar que los pecados de los hombres son causa de todas las aflicciones que acontecen sobre la tierra. Un precursor del anticristo con sus ejércitos de varias naciones combatirá contra el verdadero Cristo, el único salvador del mundo. Derramará mucha sangre y querrá aniquilar el culto de Dios para hacerse tener como un Dios. La tierra será golpeada por toda clase de plagas, además de la peste y el hambre, que serán generales. Habrá guerras hasta la última guerra, que será hecha por los diez reyes del anticristo, que tendrán todos un mismo designio, y serán los únicos que gobernarán el mundo. Antes que esto acontezca habrá una especie de falsa paz en el mundo. Sólo se pensará en divertirse. Los malvados se entregarán a toda clase de pecados, pero los hijos de la santa iglesia, los hijos de la fe, mis verdaderos imitadores, crecerán en el amor de Dios y en las virtudes que me son más queridas. Dichosas las almas humildes conducidas por el Espíritu Santo. Yo combatiré con ellas hasta que lleguen a la plenitud del tiempo. La naturaleza reclama venganza para los hombres, y, esperando lo que debe ocurrir a la tierra manchada de crímenes, se estremece de pavor. Tiembla, tierra, tembla vosotros, los que hacéis profesión de servir a Jesucristo y que por dentro os adoráis a vosotros mismos. Pues Dios va a entregaros a su enemigo, puesto que los lugares santos se hallan en la corrupción. Muchos conventos no son más las casas de Dios sino pasturas de Asmodeo y los suyos. Será durante este tiempo que nacerá el anticristo, de una religiosa hebrea, de una falsa virgen que tendrá comunicación con la antigua serpiente, el señor de la impureza. Su padre será Ef. Obispo. Al nacer vomitará blasfemias, tendrá dientes. Será, en una palabra, el diablo encarnado. Lanzará gritos terribles, hará prodigios, sólo se alimentará de impurezas. Tendrá hermanos que, aunque no sean demonios encarnados como él, serán hijos del mal. A los doce años se señalarán por sus valientes victorias, pronto estará cada uno a la cabeza de ejércitos asistidos por legiones del infierno. Las estaciones se alterarán, la tierra sólo producirá malos frutos, los astros perderán sus movimientos regulares, la luna sólo reflejará una débil luz rojiza. El agua y el fuego darán al orbe de la tierra movimientos convulsivos y horribles terremotos que engullirán montañas, ciudades, etc. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del Anticristo. Los demonios del aire con el Anticristo harán grandes prodigios sobre la tierra y en los aires, y los hombres se pervertirán cada vez más. Dios cuidará de sus fieles servidores y de los hombres de buena voluntad. El Evangelio será predicado en todas partes. Todos los pueblos y todas las naciones tendrán conocimiento de la verdad. Yo dirijo un apremiante llamado a la tierra. Llamo a los verdaderos discípulos de Dios viviente y reinante en los cielos. Llamo a los verdaderos imitadores de Cristo hecho hombre, el único y verdadero salvador de los hombres. Llamo a mis hijos, mis verdaderos devotos, aquellos que se han entregado a mí para que los conduzca a mi Hijo divino, aquellos que, por así decir, llevo en mis brazos. Aquellos que han vivido de mi espíritu. Llamo en fin a los apóstoles de los últimos tiempos, los fieles discípulos de Jesucristo que han vivido en desprecio del mundo y de sí mismos, en la pobreza y en la humildad, en el desprecio y en el silencio, en la oración y en la mortificación, en la castidad y en la unión con Dios, en el sufrimiento y desconocidos del mundo. Es tiempo de que salgan y vengan a iluminar la tierra. Y dimostraos como mis hijos queridos, yo estoy con vosotros y en vosotros con tal vuestra fe sea la luz que os ilumine en estos días de infortunio. Que vuestro cero os haga como hambrientos de la gloria y del honor de Jesucristo. Combatid, hijos de la luz, vosotros, los pocos que veis, pues he aquí el tiempo de los tiempos, el fin de los fines. La iglesia será eclipsada, el mundo se hallará en la consternación. Pero he aquí a Enoch y Elías llenos del Espíritu de Dios. Ellos predicarán con la fuerza de Dios, y los hombres de buena voluntad creerán en Dios, y muchas almas serán consoladas. Harán grandes progresos por virtud del Espíritu Santo y condenarán los errores diabólicos del Anticristo. Desdichados los habitantes de la tierra. Habrá guerras sangrientas y hambres, pestes y enfermedades contagiosas. Habrá lluvias de un espantoso granizo de animales, truenos que sacudirán las ciudades, terremotos que engullirán países. Se oirán voces en los aires, los hombres se darán de golpes con su cabeza en los muros. Llamarán a la muerte y, por otro lado, la muerte hará su suplicio, la sangre correrá por todas partes. ¿Quién podrá vencer si Dios no disminuye el tiempo de la prueba? Por la sangre, las lágrimas y las oraciones de los justos Dios se dejará doblegar. Enoch y Elías serán matados. Roma pagana desaparecerá. El fuego del cielo caerá y consumirá tres ciudades. Todo el universo será sacudido de terror, y muchos se dejarán seducir porque no han adorado al verdadero Cristo viviente entre ellos. Es el momento. El sol se oscurece. Sólo la fe vivirá. He aquí el tiempo. El abismo se abre. He aquí el rey de los reyes de las tinieblas. He aquí a la bestia con sus súbditos, diciéndose salvador del mundo. Se elevará con orgullo en los aires para ir hasta el cielo. Será ahogado por el soplo de San Miguel Arcángel. Caerá, y la tierra, que desde hace tres días estará en continuas evoluciones, abrirá su seno lleno de fuego, él será sumergido para siempre con todos los suyos en los abismos eternos del infierno. Entonces el agua y el fuego purificarán la tierra y consumirán todas las obras del orgullo de los hombres y todo será renovado. Dios será servido y glorificado. Dios será servido y glorificado.